¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial y bueno, vamos a ver esta canción, vamos a ver la parte del verso, estribillo y el preestribillo. Como siempre lo primero de todo es, vamos a ver posición de los acordes. Do de primera posición de Si mayor, va a ser colocar el dedo 1 cejilla en el traste número 7, como veis en las 6 cuerdas. Y añadimos el dedo 2, tercera cuerda, traste número 8, dedo 3, quinta cuerda, traste número 9 y el dedo 4, cuarta cuerda, también en el traste número 9. Y con la mano derecha tocamos las 6 cuerdas. Siguiente acorde va a ser Fa sostenido mayor, que va a ser exactamente la misma posición que Si mayor, solo que subido hasta el traste número 2. ¿Vale? La cejilla en el traste número 2 y el resto la misma posición. Luego tendríamos Sol sostenido menor, que lo que vamos a hacer es, esta misma posición, bajamos dos trastes y levantamos el dedo 2 y tocamos las 6 cuerdas igual. Sol sostenido menor. ¿Vale? Entonces repasamos Si mayor, Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor. Con el dedo 2 levantado, con el dedo 2 levantado, y ya por último Mi mayor. Que esta vez colocar el dedo 1, tercera cuerda, primer traste. Dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste. Y tocamos las 6 cuerdas con la mano derecha. Y ya está. Entonces vamos a ver parte del verso. Orden de acordes. Es Si mayor, Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, Fa sostenido menor, y Fa sostenido, Mi mayor. Como siempre, la descripción del vídeo lo vais a tener. Entonces, vamos a tocar desde el principio. Comenzamos en Si mayor. Recuerda, Si, Si, Si mayor, Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, y Mi mayor. Y repetimos, igual. Si mayor, Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, y Mi mayor. Y así. Entonces, ahora vamos con la parte del preestribillo, que es Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, Mi mayor. Ya está. ¿Vale? Fa, Sol sostenido, Mi. ¿Vale? Fa sostenido, Sol sostenido, Mi. Entonces, cogemos el preestribillo, empezamos en Fa sostenido mayor, hace Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, y Mi mayor. Y se repite. Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, y Mi mayor. Y Fa sostenido menor. Y ahora, parte del estribillo. La parte del estribillo tiene la misma estructura que la del verso. Entonces, sería Si mayor, Fa sostenido, Sol sostenido menor, Fa sostenido, y Mi mayor. ¿Vale? La misma estructura, el mismo orden de acordes. Entonces, vamos con la parte del estribillo. Comenzamos en Si mayor. Hace, Si, Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, Fa sostenido, y Mi mayor. Y repetimos. Si mayor. Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, Fa sostenido menor, Fa sostenido menor, Fa sostenido, y Mi mayor. ¿Vale? Y se repite. Todo el rato igual. Si, Fa sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, y Mi. Todo el rato igual. ¿Vale? Tanto el verso, como el estribillo. ¿Vale? Y luego tiene ese preestribillo de tres acordes. Fa, Sol, y Mi. Y ya está. Entonces, vamos a ver la parte del ritmo de esta canción. Cogeis, por ejemplo, Si mayor, y podéis hacer pulgar. En la sexta cuerda, quinta, cuarta, índice, media, anular, medio, pulgar, y cambiáis de acorde. Fa sostenido. Y hacéis igual. Pulgar en la sexta, quinta, cuarta, índice, media, anular, medio, pulgar, y cambiáis. A Mi mayor, por ejemplo. Y vais cambiando. ¿Vale? Simplemente. Entonces, cogeis, vamos a coger una parte, vamos a coger el verso, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué hago con la mano derecha, con el ritmo. Hacéis Si mayor. Fa sostenido. Entonces, aquí, esto creo que queda bien. Podéis hacer. Cogeis Si mayor y hacéis pulgar. Sexta, quinta, cuarta, y luego, índice, media, anular. Anular, medio, índice, anular, medio, índice, anular, medio, índice, anular, medio, índice, anular, medio, índice. Y con el siguiente acorde igual. Siguiente. Vale, anular, medio, índice. Primera cuerda, segunda y tercera. ¿Vale? Que así queda bien. Fa sostenido. Mi mayor. Repetido. Fa sostenido. Sol. Mi mayor. Fa. Sol sostenido menor. Y mi mayor. Se repite. Fa sostenido. Fa sostenido. Mi mayor. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Y ahí, al nivel de rasgueo, podéis hacer. Con el índice y el medio. ¿Vale? Pulgar en el índice. Abajo. Abajo, arriba. Arriba. Arriba, abajo. Y cambiáis. Igual. Abajo. Abajo, arriba. Arriba, abajo. Y cambiáis. Abajo. Abajo, arriba. Arriba, abajo. Y mi. Mi repetido. ¿Vale? ¿Vale? Con el índice y el medio. Ya sabéis, yo lo pongo así un poquito en perpendicular. Para tirar para arriba y para abajo. Todo el rato. La verdad es que haga falta. Entonces ya tenéis la canción al completo. Tenéis acordes, posiciones, ritmo, rasgueo y demás. Como siempre, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me escribís. Si queréis, podéis suscribiros al canal si no estáis. Y ya sabéis que tenéis curso. En los miembros del canal, pues tenéis el curso completo de guitarra. Y en el Patreon también. ¿Vale? Tenéis más contenido. Así que nada. Darle mucha caña y nos veremos en el siguiente vídeo.